Una pregunta, ¿tú eres picante? Depende del hombre, porque hay hombres que te tocan y te erupcionan, hay hombres que te tocan y yendo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícame Es que hay hombres que te tocan así, tú ya Y de una, de una, ¿cierto? Pero hay hombres que te tocan, te besan el cuello y tú Chuta, amiga, ni cosquillita El chiquito de la cara No sientes nada, puede ser muy guapo ¿Eres legal o ilegal? Legal ¿Eres legal? Pero si fueras ilegal no denuncia No, no denuncia Que venga todo lo que sea Obvio, siempre me he juntado con gente mayor Que te gusten mayores, amiga El mayor te enseña, el chiquito tú le enseñas Interesante ese punto El mayor tiene escuela, el chiquito recién la está cogiendo Claro, bueno, no todos los casos Pero no ¿Está lo aclaro o no? ¿Está lo aclaro? ¿No en todos los casos? No, 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 pero igual La experiencia siempre va a prevalecer Yo creo Va a prevalecer la experiencia No es como hombre Es una mujer Las gemelas Amiga ¿Cómo te gustan los hombres, amiga? ¿Cómo te gustan los hombres, amiga? Sabes que antes decía altos Pero después ya, pues pasó algo O sea, yo creo que tenga domino Que tenga personalidad ¿Y te gusta grande o chiquito? Que lo sé pasen Que lo sé pasen Porque hay unos que lo tienen chiquitos Pero bajas y te dan la talla Y te gustan blancos o negros Blanquitos Blanquitos ¿Y nunca has probado negros? Sí, sí, probé Porque por ahí dicen que el que prueba negro no vuelve a blanco Yo probé negro y volví a blanco No, no Y me quedo con el blanco Pegas con el blanco Mil veces con el blanco Sí Está bien, está bien Es que era blanco, tiraba negro Ah, entonces sus dotes eran bacacísimos Sí, era como la mezcla ¿Y te gustan altos? ¿Te ayudo? Que detalles, que tengan buen espalda Claro, ajá Que te sepan dominar, que te sepan coger Que te sepan amarriar Y todo el ámbito Eso, me encanta Es que no sea eso que chuta Solo buscan acabar y ya No, son esos que te sepan hacer Qué bien, qué bien Me gusta, me gusta como eres directa, amiga Algo que tengas que decir sobre No sé, un fetiche que tengas ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? Físicamente Algunos dicen las nalgas Algunos dicen las nalgas No, no No, no Porque con las nalgas usted no puede hacer mucho Pero en cambio tú tienes buenos brazos Si tienes buenos brazos Ya, pues tú lo vas a Ajá, y ella te agarra fuerte Claro Te puede cargar Ajá Esta fue una entrevista para Mario Cabeza Y Tilin Tilin TV Ya saben, me pueden seguir en todas las redes sociales Como es L. Burro Y cerrar ¡Gracias!